El día que te encontré, me enamoré Y tú sabes que yo nunca lo he dejado Dos años lograste enloquecer Y yo no caí en tu trampa ilusionado Y de pronto tu tonto acá se acabó Valtaste a la ronquencia, un amor a la voz A mí se me olvidó, no creer Y a ti no llegarían jamás los años ¿Cómo? Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas No puedo terminar con tantas penas Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y que soy un gringo Y que soy un gringo Por tu maldito amor Y que Dios me ha mandado A ser destinado a lo más El empréstimo amor Mis sueños communications Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me acolmado de dicha y amor Hermoso cario Hermoso cario que soy como un niño con un nuevo juguete con un saludo y felices no puedo gritar ni quiero gritar hermoso cariño que Dios me manda para mí oiga, deja pasar con su abuelito el niño va a pasar con la rema ya, ya, aquí, derecho ay, métete métete, métete y por ahí no ya no me hubiera nada para vivir la vida si te olvides de todo y en tus cuartos y llenaste del oro mi mundo de recuerdo no más por tu soberbia no das explicaciones si me dejas si me dejas si me dejas si me dejas no me olvides por favor si me dejas nunca me olvides tú sabes cuando tú te quiero que desde siempre te quises si me dejas no me olvides por favor nunca me olvides me voy a quitar del medio que más quieres que más pides todo el mundo toda la gente desde allá ya, señora te miré pues te usando unidad en tu excesión me ajité ajena y me hizo mal ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que me comprendí, que contigo tenía todo y lo perdí Que miré, que miré en el viento Y tú miré, que no sé tú que escogé tu luna ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Que me comprendí, que contigo tenía todo y lo perdí ¡Eso! ¡Eso se lo se ha pensado que lo que te ¡Casa me mirá y me sentí! ¡Casa me mirá y me sentí! ¡Casa me mirá y me sentí! ¡Sí, sí! ¡Contigo tenía todo y lo perdí! ¡Contigo tenía todo y lo perdí! Y que se oiga un grito en ese lado, señores Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensa en asustarme para que te ve Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras, yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar Hoy no me asustar, no me asustaré No me asustaré en sus venturas para despañar Yo soy de los hombres, yo no te he de nada Y aunque esté perdido, no me asustaré No me asustaré en sus venturas para despañar A mí no me asustaré en sus venturas para despañar Yo soy de los hombres, yo no te he de nada Y aunque esté perdido, no me asustaré en sus venturas para despañar ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Écheme!